¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en la nueva actualización de Yandere Simulator Pero antes de empezar, mirad He puesto nuevos postes Fondo nuevo en el canal, esperad un segundo ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! Me lo acaban estos bolitos Pero mirad, pero mirad qué bonito ¡Ay! ¡Ay! Y tú, y... Bueno, tú vamos a dejarte ahí Dejarte ahí, Luffy, Luffy Espero que os vaya gustando lo que estoy poniendo de fondo Tengo que poner más cosas Y si enviáis dibujitos, pues yo Lo imprimo y lo pongo por ahí, ¿vale? Para que vosotros, y por ahí atrás también Para que vosotros, pues, veáis vuestros propios dibujos En los vídeos, así que, sin más dilatación ¡Vamos a jugar a Yandere! Aquí estamos, en la High School Eh, mirad Lo que han puesto nuevo en esta nueva actualización Aparte, pues, de que podemos ver ahí como dos cositas Es a esta profesora Que tiene como un círculo en la cabeza ¿Por qué tiene un círculo en la cabeza? I don't know Vamos a echar una foto Es que alta que es, ¿no, chaval? Bueno, esto significa que puede haber Otro alumno para La serie de youtubers en Yandere Así que tenemos una nueva Bueno, una nueva persona Una nueva, una nueva profesora Para meter a un nuevo youtuber aquí En Yandere Simulator Así que, madre mía Bueno, nueva persona Así que, pues, tenemos más hueco para más youtubers Pero antes que nada Pues, bueno, pues Ahí está O sea ¿Por qué me mira? No me mires Vale No me termina de convencer Que salga como Eso en la cabeza Luego Luego, segundo Esto, esto, esto Esto, esto ¿Qué? Esto Ah, mira El club de gaming El club de jardinería El club de hacer deporte El club de ciencia El club de artes marciales El club de fotografía Qué chulo El club de música De pintura El club del ocultismo Qué chulo, tío Están muy guapos Y, bueno De drama Y para cocinar Oh, qué chulo Qué chulo Y, y, y Qué guapo, ¿no? Chaval Esto, esto Esto se lo han currado Mola bastante También he visto Que han puesto como Cositas nuevas Para escondernos Si no me equivoco Mal Han puesto como Cositas para Para escondernos Así Todo hardcore Todo, todo flama Todo cute Madre mía Si digo muchas tonterías Es que estoy recién levantado Y cuando yo estoy levantado Me despierto con energía Y dices tú Ole, ole Y, y, y Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Cuando un andaluz duerme Se despierta Vamos Genial Ah, claro Está una hora y casi despierto Después tiene que dormirla Así es Esto es así ¿Los andaluces somos así? Que no, que broma Ya veo Que soy andaluz Ya veo a alguien Que no, que no somos así Ya lo sé, que hombre Que no somos así Somos más vagos, por favor Broma Va tú alguien y digo ¡Me escondo! Estoy escondido Nadie me ve Nadie me ve Se te ve la praga Nadie me ve Estoy aquí En plan Bueno Ya hemos jugado No le escondite Mucho tiempo Porque no me encontráis Chicos Tiene que algo muy raro, ¿no? Me hace Me hace gracia Porque como Que está en plan Mirando en plan Bueno Aquí No pasa nada ¿Por qué no viene nadie? ¿Por qué no viene nadie? Bueno Voy a hacer el record De estar escondida Llevo ya una semana aquí Espero que alguien me encuentre Bueno Eso es lo que quería ver O sea Eso es lo principal En esta actualización No han puesto muchas cosas Han puesto esa cosita Han resuelto muchos bugs Que había y tal Y bueno Pues la verdad Poquito a poco El creador ha dicho Que esta no es una actualización Bastante grande Esta es una actualización Que va intermedio A la siguiente actualización Porque han puesto esto A ver si me acuerdo del botón Si le damos al enter Lo que pasa aquí Es que sale como Como, mira Muchas cositas, ¿no? Todo chula Le damos a Request favor What do you need? Le damos a Y lo que han puesto aquí Bueno, pues Son como Como los nuevos Nuevas formas de matar Los trofeos que nos dan ¿No ves que el request? No Ahogarla en el váter De electrocutarla De Yo que sé Entonces si le damos Bueno, pues Pero bueno Estas son todas las muertes Que hay por ahora Ya sabemos La de Bueno, la de Ceramicas Que esta es la de Cocona Perdón La de Miku La de Bueno, la de Matarla Todas ¿Que conseguimos Varaguitas? Pues esta no puede Hacer cositas No puede ¿No ves? Si tenemos cinco Varaguitas Pues nos puede Bajar La reputación del rival Podemos Bueno, pues La policía Voy a echar Fotografía Que no me mire Esa profesora Por favor Que no me mire No me mire Esa profesora Ahora le damos A enviar Excelente Ahora yo tengo Las Bueno, las fotos De mi Entonces yo hago así A servicios Y tenemos una braguita Ahí nos sale Tenemos una braguita Si conseguimos cinco Cinco Varaguitas Pues información O el daño del rival No sé Esta Esta guay Esta guay Pero bueno Eso ya estaba Pero bueno Lo quería decir Que esta Que esta Que la gente Que lo sepa Que si le echamos Varagas a la gente La infocham Nos da cositas Pues para nosotros Saber Luego también he puesto Una cosita Por aquí fuera Hola Amiga De Hola delincuente Hola delincuente Hola delincuente Hola amiga Bueno ¿Qué me diréis? ¿Para qué? ¿Me veis? Ahora no me veis ¿Me veis? Ahora no me veis ¿Me veis? Ahora no me veis ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matar a alguien Y vamos a llevarlo ahí Es que Es que me lo han puesto Me lo han puesto A huevo Muerta Muerta Porque no No quiero No quiero Por si acaso Por si acaso He matado a todos Porque no quiero Que me salgan corriendo Y bueno Pues haga Alguna tontería Vamos a reírnos Para tranquilizarnos Un poquito Ríete Yandere Que te ríe Yandere ¿Qué tenías en la mano? ¿Estabas llamando A la policía? ¿Soy yo? ¿O se le ha quedado Como muy raro La forma de la cabeza? Oye ¿Te ha pasado algo? Oye Bueno Supuestamente Aquí está mi Dori Gurín Supuestamente Ahí está ¿Vale? Ya viene la policía Ya me va Madre mía Mi Dori Gurín Espérate Te voy a soltar Eh Bueno Eh Bueno Sí Hay un brazo Pidiéndome ayuda Hay un brazo Pidiéndome ayuda Yo te salvaría O sea Yo te puedo intentar salvar Pero es que Mirad Mirad como estás O sea No puedo salvarte No puedo salvarte Esto me duele más a ti que a mí Ahora está Ahora está bien Ah Tenemos que irnos corriendo Antes de que vengan todos Hostia el susto que me lleva encima Chaval Me hace lo mismo Me llandele ese buleito Y me pega esos sustos ¿Por qué me pegas esos sustos? ¿Por qué me los pegas? De verdad Te lo juro que estoy a punto de un infartito Aquí me caigo Vamos a alejarnos Que si no van a venir a esto Y me van a pegar Vale 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 No me pegan Ellos aquí Yo aquí Tranquilos Tú por tu lado Yo por mi lado Vamos a esconder el cuerpo Vamos a esconder el cuerpo Tú no has visto nada Muñeco gris Y escondemos aquí el cuerpo Otra menos Que no coges el móvil Hostia El móvil no está permitido en clase Ya así Esa se cae Esa se va a caer Y esta se me ha quedado colada por ahí Esta la tibia que la mata Si se queda en mitad de la esta Y no Me cago en la madre Si no esta Hostia Tu pie Tu pie Pero tú no estabas en Vete para acá No F E R Madre mía Madre mía Ala Eso por ir a clase tarde Esta también la dejamos por aquí Ala Vale aquí y ahí Bueno esa está Bueno Dios que cara Miradla 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 Está en plan Oh He muerto Dolorosamente Bueno Vamos a dejarla por aquí He dicho muchas veces Que con el móvil no se juega en clase Que yo vea con el móvil Pues me la cargo lentamente Ya está Es así Venga Otra con el móvil Aquí te dejo Bueno pues ya Aquí hay como otras personas El arbusto de la muerte Es Se va a llamar así Es el arbusto de la muerte Vamos a llamarla también El arbusto de la muerte De la muerte Hola profesora Uy Bueno Hemos hecho Oh Oh Dios La profesora esta No me acordaba que vieron Nueva profesora Me cago en su muela Me cago en sus muelas Y si ponemos el modo titán ¿Cómo te llamas? Se llama Kiyoshi Taisho Bueno No queda muy bien Ser el Vamos a quitar la música No queda muy bien Como que ser Saitama Y tener una flor Pero profesora Te lo has ganado tú Toma Hombre ya What the hell Venga dimelo 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 ¿Por qué te pegas Contra la pared? ¿Por qué se te queda La cabeza Pegar a la pared? Que te he dicho Que no te pegues A la pared Eso por Haberme Quitado Mi plan De hacer Un arbusto De Muerte Si os ha gustado Chicos Pues aquí se va a terminar El vídeo Hemos enseñado Lo que trae Un poquito Esta nueva Construcción A lo mejor me he dejado cosas Dejadme en los comentarios Que más curiosidad tiene Esta nueva actualización Pero ya sabéis que lo principal Pues eso Es que han Han arreglado fallos Y han puesto Es una Es una actualización intermedia Para el día 15 de abril Así que bueno chicos Si os ha gustado Pues el like favorito Ya sabéis Podéis seguirme por mis redes sociales Por Twitter Que a los mil seguidores Voy a hacer un sorteo Spam Autospam De Twitter Spam De Twitter Pues Ahí estoy Venga ¿A qué esperas? Dale Que le des Bueno chicos Si os ha gustado El like favorito Suscribir Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale al like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya hostias Que no sé a qué esperas No sé a qué esperar Venga Suscríbete Chau 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 No sé No sé Gracias.